Es parte del contenido de la información. Lo que vamos a ver y a escuchar a continuación, para quien nos sigue en redes y quien nos sigue en radio, lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de un video que dura poco más de dos minutos, vamos a escuchar apenas un minuto, de una confrontación que se dio con presuntos huachicoleros en el estado de Hidalgo y elementos del ejército mexicano. Uno más. Es probablemente, probablemente, porque no estamos seguros de que sea el único ni el último, pero sí uno de los más recientes. Y llama la atención que, en la medida en la que este video ha sido expuesto, se han reunido comentarios, sobre todo de gente que lo ha observado con atención y gente de la zona para advertir que se trata de un grupo perfectamente identificado de ladrones de combustible, los cuales gozan de total y absoluta impunidad y a los cuales los elementos del ejército mexicano tienen prácticamente prohibido tocarlos por el nivel de violencia que tienen cuando son enfrentados y cuando son detectados por el ejército mexicano. Y justo de eso trata el video. Escuchamos y vemos. Para quienes están en redes sociales, para quienes están en radio, insisto, pues van a escuchar algunas palabras, pero es un momento de confrontación, el momento en que una policía militar, un convoy de militares, en un camino, detecta a un grupo de presuntos delincuentes de combustible, les marcan el alto y viene la agresión de los civiles a los militares. Lo escuchamos. Por eso, ¿qué pedo con esto, güey? Por eso ya, por eso. Por eso, si se siente bien, ver, cariño, de su puta madre, ¿ok? Por eso, es que siempre se quiere pasar de ver, cariño, ¿qué pedo, cariño? Siempre se quiere pasar de ver, cariño, 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 cariño. Este va a ser un desmadre, güey. A Chile, güey. A Chile, cariño, 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 cariño. Bueno, pues parte de este lamentable episodio, la nota completa, si ustedes quieren pasar por www.cedenoticias.com, tenemos una pieza informativa muy concreta, muy precisa sobre este tema y lo que estamos reportando, y nos están reportando a su vez, amigos en el auditorio, y sobre todo elementos de las Fuerzas Armadas, es que justo a partir del operativo en Culiacán, se reavivó de alguna manera esta costumbre de agredir a las Fuerzas Armadas, que el pasado mes de septiembre se había ya contenido de alguna manera, luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional emitiera un comunicado oficial en el que se detallaba que el Ejército tiene instrucciones y tiene además facultades legales para utilizar la Fuerza cuando son agredidos y cuando su integridad se ve en riesgo, porque había esa duda de si la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no usar la Fuerza tenía que ver con esto de que no se podían defender, y quedó claro que sí se pueden defender, sí lo pueden hacer, aunque también nos han comentado que la instrucción es evitar hasta el punto de lo posible cualquier confrontación con civiles, aún cuando sean agresiones como las que acabamos de ver y escuchar. El tema, lo podrán ustedes imaginar, es absolutamente polémico, pero bueno, pues puntos de vista se escuchan y hay todos. Registramos los de ustedes con mucha atención.